¡Hey! ¿Cómo están? Inicialmente me quiero presentar. Mi nombre es Jonathan Olivares y soy el conductor de La Movida Caracas, un programa especial que se transmite por acá, por BPI TV, cargado de farándula, espectáculo, cultura y también algunas entrevistas a artistas nacionales e internacionales. Siete de la noche, el este de los Estados Unidos, ocho de la noche Caracas y dos de la mañana España. Por acá, por BPI TV. ¡Suscríbete al canal! La Movida Caracas Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores Gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noticia, pues como ya usted lo sabrá, pues está en Estados Unidos. Sin embargo, vamos a mostrarles lo que ha sido importante también en las últimas horas en nuestro país y en el mundo. Ya lo va a ver allí en su pantalla, actualización de COVID-19 en Venezuela. Se registraron 380 contagios en las últimas 24 horas, pues Venezuela registró 380 nuevos casos por coronavirus para contabilizar 92.705 contagios totales, informó este lunes la administración de Nicolás Maduro. Pues en esta jornada se reportaron 331 infectados por transmisión comunitaria y 49 importados. El estado, mejor dicho, con más casos registrados fue Carabobo con 81. Este 2 de noviembre, pues al menos 5 venezolanos fallecieron por el nuevo coronavirus para llegar a 806 decesos. Según lo informó el vocero oficialista Freddy Ñáñez. También continuamos con más y como bien les comentaba, Estados Unidos es la noticia en el mundo. Todos los ojos puestos en Estados Unidos, pues inician elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Nuestra periodista Gabriela Perozo estará informando minuto a minuto sobre las elecciones considerada uno de los comicios más importantes de este año 2020. De momento se desconoce si los resultados electorales se darán a conocer este martes o durante la semana. Pues les invitamos a mantenerse conectado a nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube para estar informados sobre las elecciones. También ha sido noticia en estas últimas horas ataque en Viena. Al menos 5 muertos y más de 15 heridos en un catalogado como un repulsivo atentado terrorista en diversas partes de la ciudad. 5 personas perdieron la vida y otras 17, según la actualización, resultaron heridas este lunes en Viena, la capital de Austria, durante un ataque armado ejecutado por hombres que portaban armas largas. El canciller austriaco consideró la acción ocurrida en seis puntos diferentes del centro de la ciudad como un repulsivo atentado terrorista. También dijo que se trató claramente de un ataque islamista y prometió que su país defendería la democracia. Agregó además que el enemigo es el extremismo violento, no todos los miembros de una religión o de un país. Y en materia deportiva, Diego Maradona fue hospitalizado en Argentina. El exfutbolista argentino y actual entrenador del club gimnasia y esgrima de La Plata, Diego Armando Maradona, fue hospitalizado la noche de este lunes en dicha ciudad, ubicada al sudeste de Buenos Aires. Luego de haber dado positivo por COVID-19, Maradona, quien recientemente cumplió 60 años, fue trasladado sin síntomas al centro de salud. Pues todas estas noticias, tanto deportivas e internacionales y también en nuestro país, usted podrá ampliarlas en nuestra página web www.bpitv.com. Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo por las regiones. Por cuarta vez, en seis meses de cuarentena, el gobierno regional de Carabobo incrementa las tarifas en los peajes de acuerdo a lo establecido en el decreto 1524, publicado en la Gaceta 7.986. Gracias a nuestra compañera Leona Yvette Díaz por el pase que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. Un nuevo incremento en las tarifas de los peajes en la región. Es de mencionar que este es el cuarto aumento que se hace en seis meses de la cuarentena por la COVID-19. Representa el 300% sin que haya un ajuste salarial. Quienes transiten por la autopista regional del centro en vehículos livianos deberán cancelar 20.000 bolívares. En microbuses deberán cancelar 80.000 bolívares. En autobuses 110.000 bolívares. En camiones 350 o grúa deberán cancelar 850.000 bolívares. También depende y cambiará lo que es el precio en los vehículos de carga pesada. Los de dos ejes deberán cancelar 1.300.000 bolívares. De tres ejes deberán cancelar 1.550.000 bolívares. De cuatro ejes 1.750.000 bolívares. De cinco ejes 1.950.000 bolívares. Y de seis ejes o más deberán cancelar 2.600.000 bolívares. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Y quienes caminan desde toda Venezuela hasta la frontera con Colombia por el estado Táchira denuncian haber sido extorsionados por parte de funcionarios policiales y militares quienes les cobran para permitirles continuar con sus rutas para salir del país. Nuestra compañera Lorena Bornacelli ya se encuentra lista y en vivo para darnos más información sobre lo que ha sido noticia también en la frontera con Colombia. Los migrantes venezolanos que se encuentran pasando bastantes penurias sobre la huida o las necesidades de salir de nuestro país, de nuestra frontera. Justamente ella nos ha dado un reporte durante las últimas semanas de cómo han estado los migrantes y los caminantes desde Venezuela hasta Colombia. Una situación pues bastante crítica en nuestro país, en nuestras fronteras. Y pues nosotros ya vamos a establecer contacto con nuestra compañera Lorena Bornacelli desde el estado Táchira, quien ya se encuentra en vivo y nos va a dar más detalles. Sin embargo, continuamos con más y justamente al inicio de nuestra emisión de noticias les comentaba sobre el atentado en Viena y según la actualización, pues detienen ya dos personas relacionadas con el atentado. La policía austriaca detuvo este martes a dos personas relacionadas con el atentado terrorista de este lunes en Viena, así lo informaron fuentes policiales de la agencia de noticias austriaca. Estas detenciones fueron sumadas a otras llevadas a cabo en Viena la madrugada de este martes. De momento se desconoce la cifra de arrestos. Sin embargo, el ministro de Interior austriaco precisó que se han realizado 15 registros domiciliarios en el que varias personas resultaron detenidas. Continúan las investigaciones, pues como ya bien lo informábamos, cinco personas pues perdieron la vida y al menos 17 se encuentran heridas. Una situación que ha sido noticia en las últimas horas. Todo el mundo consternado pues con este atentado terrorista. Nosotros vamos a estar muy atentos a la situación en Viena y también alrededor del mundo con todos estos acontecimientos. Ya tenemos contacto con nuestra compañera Lorena Bornacelli desde el estado Táchira para que sea ella quien nos hable sobre los migrantes venezolanos. Adelante Lorena. Sí. 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 Bien, ya vamos a establecer nuevamente contacto con nuestra compañera Lorena Bornacelli desde el estado Táchira. Tengo por acá también denuncias. Habitantes de la Candelaria en Aragua exigen respuesta a las autoridades. A casi dos meses del desbordamiento del río El Limón en el estado de Aragua, los habitantes del municipio Briseño Iragorri siguen presentando múltiples dificultades en el día a día. Por ello exigen que las autoridades les den respuesta ante las diferentes problemáticas que enfrentan. Usted puede ampliar esta noticia de nuestro corresponsal en el estado Aragua a través también de nuestra página web www.ppitv.com. Nosotros continuamos con más. Panaderos del estado Apure están a la expectativa respecto del anuncio de escasez de harina hecho por Petrarina. Sin embargo, no han sido notificados por sus molinos proveedores sobre las limitaciones de despacho para la temporada decembrina. Nuestra compañera Zulay García con toda la información. Adelante. Hola Leona Ibe, muy buenos días. A esta hora establecemos el presente contacto desde San Fernando, capital del estado Apure. Nos encontramos en la panificadora Saimar, uno de los consorcios de panificación más grandes del estado Apure, con quien vamos a conversar acerca de la reciente advertencia hecha por Petrarina sobre la escasez de inventario de harina y que pudiera poner en riesgo pues la temporada navideña con el pan de jamón y con las otras exquisites que se preparan con la harina de trigo justamente para esta temporada. Vamos a conversar con Saimar García, ella forma parte del consorcio Saimar, para que nos informe un poco acerca de si han sido ya notificados por parte de los molinos con los que ellos trabajan acerca de esta advertencia. Bueno Zulay, la información que venimos manejando es la que se viene dando a partir del domingo. Sí, sin embargo no hemos recibido nada oficial de parte de los molinos de harina que actualmente nos están despachando. Venimos trabajando con normalidad diariamente, despachos semanales. Estamos al tanto de todo lo que nos informen, pero no hay nada oficial de parte de los molinos actualmente. Eso quiere decir que la información que ustedes conocen es la misma que se ha circulado por los medios de comunicación. Exactamente, manejamos la misma información, sin embargo los molinos aún no han notificado nada oficial. Estamos atentos y preparados a lo que se nos presenta a partir de esta semana. No han tenido escasez por ahora con respecto a la situación de la harina, desde que se regularizó la situación de la harina están trabajando con absoluta normalidad. No han tenido ninguna escasez ustedes. Ningún tipo de escasez, toda normalidad en los despachos, en la calidad, en todo, todo muy bien. Bien, muchísimas gracias Saimar García. Así está la situación con respecto al gremio panadero en el Estado Apure. No tienen notificación formal respecto de ninguna asociación nacional relacionada con el rubro sobre este desabastecimiento o escasez de inventario. Sin embargo, están atentos y a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Es la información, Leona Ibe, que hasta ahora compartimos contigo y con toda nuestra audiencia. Desde San Fernando, capital del Estado Apure, Venezuela, en la Cámara de Castro Rodríguez, para la primera emisión de BPI Noticias, Zulay García. El personal de enfermería del Hospital Domingo Guzmán Lander, en Barcelona, Estado Anzuategui, mantiene paralizadas parcialmente sus actividades, pues denuncian que laboran en condiciones precarias, con déficit de insumos y las fallas eléctricas son constantes. Nuestro compañero Jesús Salazar con la información. 11 y 27 minutos de la mañana. Muy buenos días, Leona Ibe, muchísimas gracias por este contacto. Lo establecemos a esta hora desde la avenida principal de Lechería. Y como comenta, el grupo de enfermería del Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander ha escrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Barcelona. Se mantiene de brazos caídos esta protesta en vista de que aún no han tenido soluciones a las principales problemáticas que les afecta. Podemos comentarles que Henry Castellanos, que es delegado de este grupo de enfermeros en el Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, no se ha detallado que pese a que la licenciada Ana Unamo fue destituida como directora y ahora en este cargo está el doctor Carlos Ocando. De momento no han tenido ninguna soluciones. Se persisten las irregularidades en cuanto a la dotación de insumos. Nos ha podido compartir la principal manera que les afecta es que solo les dotan de un tapabocas para la jornada de 24 horas que ellos deben cumplir. Afirman que deben ser al menos cuatro cambios de tapabocas fundamentales para mantener y guardar las medidas contra el COVID-19. Otra de las denuncias que ellos han elevado es que las áreas no han sido adecuadas, los aires acondicionados aún mantienen averías y las fluctuaciones de carga eléctrica aún son muy constantes. La planta eléctrica, nos comenta a Henry Castellanos, que es delegado de los profesionales de la enfermería en este centro de salud, aún presenta fallas en oportunidades cuando se va la electricidad, no han tenido un técnico capaz de poder mantener nuevamente operativa esta planta eléctrica en situaciones de emergencia. Este fin de semana al menos el personal médico tuvo que culminar unas cirugías utilizando sus teléfonos como linternas en vista de que se había ido la electricidad y la planta eléctrica no pudo estar operativa. También hay filtraciones en este centro de salud, la situación que les aqueja y que los pone en una situación como un poco de contaminación en vista de que no tienen aire acondicionado, no están adecuadas las instalaciones y cuando llueve las filtraciones son evidentes y se presentan anegaciones en las instalaciones de este centro de salud. Ellos afirman que van a mantenerse de brazos caídos parcialmente, solo van a atender las emergencias, pero de momento ellos comentan que no han sido atendidas todas sus demandas. El déficit de combustible también les afecta, no han sido incluidos todo el personal sanitario en esta lista para que sean subsidiados en el plan de suministro de combustible que se emite desde el órgano de dirección de defensa integral, situación que se ha notado con un ausentismo laboral importante de parte del personal sanitario en este centro de salud. Es parte de la información que podemos comentarles al momento sobre las incidencias en relación a esta protesta de brazos caídos que aún emprende el personal de enfermería del hospital Dr. Domingo Cusumán Lander ha escrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Barcelona. Desde el estado Anzuategui para Noticias BPI TV Primera Emisión, les reportó Jesús Rafael Salazar. El terminal terrestre de Coro reactivó la ruta de transporte hacia la ciudad de Punto Fijo luego de siete meses inactiva. Marti Barbera ya se encuentra en vivo para darnos todos los detalles. Adelante. Gracias, Leona Ivette, por el contacto. Muy buenos días, amigos de BPI TV. Enlazamos a esta hora a 11 con 30 minutos de la mañana en vivo desde la terminal de pasajeros Polica Sala ubicado en la ciudad de Coro, capital del estado Falcón. En esta terminal terrestre fue reactivada la ruta de transporte hacia la península de Paraguana luego de estar más de seis meses inactiva por la cuarentena social en el país. Luego de varias reuniones entre la directiva del terminal, transportistas y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre se acordó un precio en el costo de pasaje de tres dólares en busetas o autobuses y seis dólares en carritos por puestos. Situación que ha generado malestar en los usuarios, pues ellos alegan que solo devenga un salario mínimo menor a un dólar y que se les hace cuesta arriba poder pagar este pasaje para realizar sus viajes hacia la península de Paraguana. Vamos a ver las declaraciones de los usuarios quienes expresaron su desacuerdo. No estoy de acuerdo. No ganamos lo suficiente. Por ejemplo, yo soy discapacitado. Soy una persona adulta, adulto mayor, entonces no me alcanza el dinero para poder pagar un pasaje de 1.590.000.000, entonces es fuerte. Nosotros entendemos la situación del usuario, eliminamos los terminales paralelos que ahí lo estaban desangrando, pero para nadie no es un secreto, verán que el problema existente con la gasolina, con el gasol no hay problema, ¿me entiendes? Que hay choferes que tienen que comprar la gasolina dolarizada, yo sé que es una moneda de no libre circulación, pero también tienen que entender que esas unidades tienen una estructura de costo y a precios establecidos, verán, no cubren las expectativas. Vamos a los estudios de BP y TV en la ciudad de Caracas. Debido a la pandemia de la COVID-19, las puertas de los templos en el estado Zulia continúan cerrados. María Carolina Quintero con el reporte. Gracias por el pase que nos hacen hasta la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia en referencia a lo que sería la reapertura de las puertas de los templos en la ciudad de Maracaibo. Vamos a mostrarles en este momento cómo se encuentra específicamente la Basílica Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Todavía permanecen sus puertas cerradas pese que Nicolás Maduro el pasado sábado 31 indicara que a partir del domingo 1 de noviembre las puertas de los templos abrirían a nivel nacional. Sin embargo, durante la bajada de la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá en la ciudad de Maracaibo el pasado sábado, el arzobispo de la ciudad de Maracaibo indicó que posiblemente las puertas de lo que sería la Basílica en particular, hizo referencia a lo que sería la Basílica, permanecerían cerradas y posiblemente para el día 4 de noviembre podrían abrir nuevamente sus puertas. Esto ha originado que la feligresía aún en el marco de lo que es las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá mantenga la ansiedad de saber cuándo van a abrir específicamente las puertas para poder acercarse a la Basílica Santuario y así poder ver a la imagen de la Virgen de la Chinita y así cumplir con sus promesas. Todo esto, como lo decimos, en el marco de las fiestas patronales en honor a la Chinita. Sin embargo, la realidad es que hemos podido hacer un recorrido por distintos templos de la ciudad de Maracaibo y se mantienen de igual modo cerrados. Sin embargo, la expectativa se mantiene ante la reapertura de las iglesias en el estado Zulia. Es la información que podemos aportar a esta hora desde la Basílica Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y con ello retornamos a la ciudad de Caracas. Gracias, María Carolina, por la información. También me gustaría leer para ustedes parte de lo que está siendo noticia a esta hora en los diferentes portales informativos. Avior anunció que reanudará vuelos entre Venezuela y República Dominicana. Juan Bracamonte, presidente ejecutivo de Avior, anunció que la compañía se encuentra trabajando para reanudar con prontitud las operaciones aéreas entre Venezuela y República Dominicana. Esto luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil emitiera un comunicado para informar que a partir de este lunes quedaba permitida la operatividad de las aerolíneas desde Asia, Turquía, Irán, República Dominicana y México. Nosotros vamos a estar muy atentos a esta información. Ya tenemos lista nuestra compañera Gabriela Aperoso, quien le está haciendo un seguimiento a los comicios en Estados Unidos. Adelante, Gabriela, danos la información. Gracias, Leona Ibed. Aquí nos encontramos en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Miami. Ahora nos hemos trasladado a una de las más emblemáticas, la ciudad de Coral Gables. Y hay muchos entusiastas de ambos partidos. Vamos a conversar con una pareja. Ellos obviamente son entusiastas del Partido Republicano. ¿Cómo han visto usted? Primero nos da su nombre. ¿Y cómo ha visto el proceso? Mi nombre es Aida Ortiz. Vivo aquí en Coral Gables. Nosotros votamos el primer día. Y esto estaba llenísimo. No se podía entrar, pero esperamos una hora. Pero todo estaba bien, el proceso. Y ahora, el día de hoy, se está comenzando a calentar. Sí, pero parece que mucha gente votaron, o la gente está adentro. Pero el otro día no estaba así. Esto estaba en una línea que no se podía parar. Usted, señor, su nombre. Mi nombre es Alejandro Ludo. Un placer. Cuéntenos lo importante de este proceso electoral. Bueno, si tú te pones a mirar que por 47 años hay un hombre que ha estado en el gobierno como senador y vicepresidente por 47 años, y que durante ese tiempo ese individuo no ha hecho nada para este país. Sin embargo, mi candidato, que es el señor Trump, en tres años, en cuatro años, ha llevado el crecimiento de la economía a 33.1. No solamente eso, ha hecho que la paz en el mundo florezca, los israelitas con los árabes, ha capturado a los enemigos de nuestro país, ha logrado que crezcan los empleos en la parte hispana, en la parte de los afroamericanos. Y un innumerable de éxitos que ha tenido este presidente Trump en tres años. Yo no quiero que una persona que usó su asiento como vicepresidente de este país, cargo que nosotros le dimos a él a través de Obama, lo ha utilizado para enriquecer sus bolsillos, uniéndose a los enemigos de este país que es China, que es Rusia, que son los iraníes, creando una organización llamada ISIS que le ha cortado la cabeza a miles y miles de inocentes. Yo no quiero que ISIS vuelva a Estados Unidos, yo no quiero que venga la ley del charía a Estados Unidos. Trump es el candidato que va a luchar por el pueblo. Él no recibe un dólar, bueno, sí recibe un dólar al año por ese trabajo. Sin embargo, personas como Biden consiguen millones de dólares utilizando el dinero de los taxes del pueblo americano. Bien, es la opinión entonces de algunos de los entusiastas del Partido Republicano. En el nuevo contacto que estaremos llevándoles a continuación, les daremos entonces también la visión del Partido Demócrata. Están por todas partes, aquí ven. Y al final aquí vemos lo bonito del ejercicio de la democracia en este lugar, en donde cada uno toma una esquina, donde ellos pueden incluso interactuar entre ellos, y cada uno defender de manera libre sus ideas. Aquí han tomado varias de las esquinas de esta biblioteca de Coral Gables y como nos decía la persona que acabamos de entrevistar, esto estaba repleto de personas hace dos semanas. El voto adelantado ha sido fundamental en este proceso. Estamos hablando de 100 millones de personas que votaron por correo o de manera presencial, de forma adelantada. Y es por eso entonces que podemos decirles que tiene una importancia fundamental este proceso en este momento. Como también les comentábamos en un contacto anterior, un millón de personas lo hicieron de manera adelantada acá en el condado Miami-Dade. Un número muy significativo en donde el tema de los latinos es fundamental. Hay varios puntos a tomar en cuenta, como les hemos venido explicando a lo largo de las últimas semanas. No se trata de una votación directa acá en Estados Unidos. Cada estado cuenta. Y es por eso que Florida se ha convertido en un tema fundamental en estas elecciones. Algunas personas preguntaban por qué Florida es tan importante, si son apenas 29 colegios electorales versus los 55 que representa California o los 38 de Texas. Pues bien, es porque históricamente el estado de California ha sido liberal, es decir, apoyan al partido demócrata y es bien difícil romper esa tendencia. Entonces esos 55 votos electorales de alguna manera están asegurados para el partido demócrata. En Texas ocurría lo mismo, son 38 votos electorales y normalmente, históricamente, por más de 40 años han votado republicano. Entonces, de alguna manera también se hablaba de que estaban asegurados estos votos. Pero en el caso de Texas, en esta ocasión en particular, esa brecha que había entre ambos partidos se ha reducido. Incluso el partido demócrata invirtió un poco más en este porque pueden ver algunas posibilidades de romper esos años y años de tendencia republicana de este estado. Sin embargo, realmente los motores, por así decirlo, se han encendido acá en Florida, en lugares como Pensilvania, como Wisconsin, que son estados que tienen menos colegios electorales, pero que de alguna manera pudieron dibujar esa victoria que tuvo en el año 2016 Donald Trump. Con respecto a las encuestas, el promedio se encuentra entre unos 6 y 10 puntos por encima. El partido demócrata con su candidato Joe Biden. Pero hay muchos que aseguran que podría repetirse el mismo fenómeno que ocurrió con la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, en donde Hillary Clinton era vencedora en las encuestas, pero al final, a pesar de haber alcanzado 3 millones de votos más, no pudo alcanzar la victoria porque él le arrebató al menos 3 estados que eran demócratas, que de alguna manera no estaban contabilizados en esa repartición. Aquí, por cada estado, si ganas un voto más en Florida, te llevas los 29 votos electorales. En total tienen que alcanzar 270 votos, de un total de más de 500 votos electorales a nivel nacional. Es la representación que hacen de la población en cada uno de estos estados. Así que nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra. Ahora recordemos que el tema de los resultados se comenzará a conocer aquí en Florida a las 7 y cuarto el resultado de los votos por correo, a las 7 y media el resultado del voto adelantado, y a partir de allí, cada media hora pueden haber actualizaciones de ese conteo de lo que ocurre específicamente este 3 de noviembre. No todos los estados se comportan así, así que nosotros vamos a estar muy pendientes en este operativo especial diseñado para ustedes, para que conozcan este sistema electoral y vean de primera mano, a través de las pantallas de BPI TV, lo que suceda en este día histórico para Estados Unidos y el mundo. Gracias, Gabriela, y los invitamos a todos ustedes a que puedan estar atentos al reporte de nuestros periodistas en Estados Unidos, a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro canal de YouTube sobre estos comicios. Nosotros avanzamos con más y entramos al estado Lara. En las últimas 72 horas se han registrado fuertes precipitaciones en el estado que han dejado zonas afectadas en los municipios Iribarren y Urdaneta. Nuestra compañera Andreina Ramos nos amplía la información. Buenos días, Leona y Bet, feliz martes. Un martes bastante lluvioso en el centro occidente de Venezuela, al menos en el estado Lara, se han registrado fuertes precipitaciones en las últimas 72 horas y una muestra de ello fue que hay viviendas que han estado afectadas en el municipio Iribarren y en el municipio Urdaneta del estado. La información la dio a conocer la Dirección de Protección Civil en el estado Lara que manifestó que uno de los sectores que ha sido más vulnerable a estas fuertes lluvias están hacia el oeste de la ciudad, específicamente la zona del barrio Los Ángeles, también Tierra Prometida, Villa Productiva, El Potrero, Caceríos de Bobare y también de Charco Largo. Incluso hacia el norte de la ciudad de Barquisimeto también se vieron viviendas bastante afectadas. Pérdidas materiales, según lo que informó el director de Protección Civil en el estado Lara, que aún no ha manifestado si esto se trata de algún movimiento tropical que puede estar existiendo y que esté afectando este punto de Venezuela. También manifestó que se han estado desplegando funcionarios por todas estas zonas vulnerables, precisamente para garantizar que solamente sean pérdidas materiales que se puedan recuperar y que no pase a mayores. También hay maquinaria que pueda remover la tierra en la parte baja de otros sectores e incluso hacer limpieza de algunas quebradas que se desbordaron precisamente a raíz de estas fuertes precipitaciones. Ya hoy se cumplen 72 horas de estas fuertes lluvias que iniciaron el día sábado en la mañana y que han tenido continuidad. El día de ayer no fue tan fuerte las lluvias, sin embargo, durante la mañana de este martes se ha sido bastante fuerte. Nosotros vamos a estar bien pendientes de esta información para saber qué otros sitios pudieron haber estado afectados con estas fuertes precipitaciones. La información que manejamos desde la ciudad de Barquisimeto en el estado de Lara, le invitamos a que usted continúe con más de nuestra programación. Volvemos contigo, Leona Iveta, a la ciudad de Caracas. Gracias, Andreina. La deforestación de las áreas verdes y parques naturales de Ciudad Guayana es una práctica que se está volviendo rutina. Los ciudadanos salen a diario a buscar leña debido a la falta de gas doméstico. Carlos Zuniaga nos amplía. Buenos días, gracias por este contacto. Así es, la escasez de gas doméstico ha obligado a los habitantes de Ciudad Guayana a talar los árboles en avenidas, en áreas verdes, también a acudir a los parques naturales como Cachamay y La Llovizna a realizar esta práctica que desde luego es ilegal y que los ciudadanos están conscientes que genera un importante impacto ambiental en la zona, pero dicen que no tienen otra opción porque ellos, desde que comenzó la cuarentena, es decir, desde hace ya más de siete meses, no reciben el servicio de gas doméstico y la mayoría tiene que cocinar con leña. Por esa razón están talando los árboles de Ciudad Guayana. Hacen un llamado a las autoridades para que el servicio de gas doméstico se regularice. Mientras tanto, al margen de esta práctica que está realizando la gente de cortar, de talar las áreas verdes, también con frecuencia se registran protestas, sobre todo de comunidades de San Félix, que por supuesto exigen la restitución del suministro de gas doméstico. Cabe recordar que de acuerdo a una nota que el equipo de BPITB hizo hace ya varias semanas, por lo menos el 70% del servicio de gas doméstico estaría suspendido en esta zona, de acuerdo con datos de los propios trabajadores de la empresa regional Bolívar Gas. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes a los estudios de Noticias BPITB, primera emisión. El Comando de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en Trujillo realizó un procedimiento en el que detuvo a cinco policías nacionales bolivarianos por presuntamente extorsionar a unas personas y por su liberación exigían la cantidad de 5.000 dólares. Mayra Linares con toda la información. Saludos, muchísimas gracias por este contacto desde el estado de Trujillo el día de hoy me encuentro en la zona norte del municipio de Valera atendiendo el llamado que realizan algunas comunidades desde estos sectores. Hoy realizando una tranca pancartazo pacífico en lo que es la salida del municipio de Valera. Esto por la ausencia de servicios públicos. Vamos a hablar con un habitante de la comunidad. Tu nombre y apellido, cuéntanos la situación. Buenos días, mi nombre es Víctor Delgado, habitante de San Luis Parte Alta. Salimos a protestar que es un derecho civil que está agrandizado en la Constitución, que no hay ningún delito por el problema del agua. Tenemos 22 días. El agua llega pero no llega a todos los sectores. Y el problema del gas. El gas lo cobraron hace cinco meses y son las fechas que nos lo han entregado. Entonces, se nos pide que cocinemos y respetemos las normas para evitar el coravir. Pero, ¿cómo se hace si no se tiene agua para uno bañarse ni para lavar? ¿Cómo se hace si no hay gas para cocinar? Entonces, estamos haciendo una protesta cívica. Invitamos a la población de Valera y exhortamos al gobierno a que dé respuesta. La respuesta no puede ser que hay cinco bombas y que hay tres dañadas. No. Nos merecemos como ciudadanos un trato digno. Nos merecemos un respeto. Entonces, hoy que se inicia la campaña electoral, en Venezuela le pedimos a los dirigentes de los partidos que vean los problemas de la comunidad. Los servicios están colapsados en toda su totalidad. ¿Ustedes han realizado algún contacto con los jefes de organismos? ¿Les han dado alguna respuesta? No, se le ha pasado correspondencia, pero no responden. La respuesta es por los medios y dicen que las bombas están dañadas. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es que tiene que haber un servicio de calidad de agua para todos los habitantes de Valera y de Venezuela. Y el problema de la luz se va y viene. ¿Qué responde por los aparatos eléctricos dañados? Y nosotros, si yo compro agua privada, ¿con qué como? Yo soy un centro jubilado. No me va a alcanzar el dinero para medio comer. Entonces, exhortamos al gobierno a que cumpla con las comunidades y que abandone la política de la desidia. Muchísimas gracias a estas comunidades por llevar a cabo y expresar la deficiencia de estos servicios públicos. Ustedes pueden ver en la cámara de Echner Vieras, atrás tenemos también una patrulla de la policía regional. ¿Quiénes vinieron a preguntarles por qué estarían protestando? No los han limitado, sin embargo, están allí cuestionándolos. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, el reportó Mayra Linares. Largas colas se han registrado para tramitar la cédula de identidad en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en Maracay, Estado de Aragua. Bueno, nuestro compañero Reinaldo Camping con los detalles. Gracias por el contacto, lo establecemos desde la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en la ciudad de Maracay. En esta oportunidad vamos a conversar con la señorita Astrid Maureta, quien es una de las usuarias que está acá esperando el proceso de cedulación que se viene realizando hace tres semanas y que ha sido por un número de determinación de cédula que se ha convocado. Comentenos cómo ha visto el proceso desde que llegaste acá. ¿A qué hora llegaste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Acá llegamos a las seis y media de la mañana aproximadamente. Como lo acabas de decir, es por número de cédula, por terminal de número de cédula. Llegué a las seis y media de la mañana. Habían más o menos unas 400 personas aproximadamente. Y el proceso ha sido bastante rápido a pesar de que hemos tenido algunas fallas acá en el SAIME con respecto al sistema. Pero sí ha sido bastante fluido. Eso ha sido lo importante. Obviamente, están dando un lazo para entregar las cédulas de aproximadamente una semana y ha sido bastante confiable en el sistema. En torno a esto, el proceso son aproximadamente las 10 de la mañana. Usted espera más de cuatro horas en la cola. ¿La cédula la entregan la semana siguiente? Sí, señor. ¿Es como antes que se entregara la cédula inmediatamente? No, no, no. Esto sí tiene un tiempo estimado de espera, pero es confiable. Pues sí te la entregan. No es como antiguamente que uno le decían, no, venga dentro de 15 días y resulta que no está. Ahorita ha sido un poquito más confiable. ¿Ustedes han visto buena atención por parte de los funcionarios que se dan abasto o cómo han visto el proceso dentro? Bueno, la parte de adentro no les habría de decir porque, como verás, aún nos mantenemos acá afuera. No han tenido contacto. Pero sí hemos tenido contacto con algunos funcionarios que, bueno, hasta los momentos han sido muy cordiales y si no han prestado la atención que se debería de tener. Muchas gracias entonces a la señorita Astrid Maureta. Ella es una de las usuarios que se encuentra acá en la sede del SAIME en la ciudad de Maracay en este proceso de cedulación que ya lleva tres semanas y que se corresponde por los finalizando los números de cédula 0, 1, 2, 3 los lunes, 4, 5 y 6 los martes y 7, 8 y 9 los días miércoles. Esa es la información que tenemos en este momento en el estado de Aragua. En la Cámara de los Malinares reportó Ricardo Campín, CBP y TV. Gracias, Reinaldo. COVID-19 aumentó a 242 la cifra de trabajadores de la salud fallecidos por el nuevo coronavirus. La cifra de trabajadores aumentó este lunes a 242, según lo informó la Organización Médicos Unidos por Venezuela que publica periódicamente estos datos en vista de la censura informativa del régimen Médicos Unidos indicó que este martes en los últimos cinco días murieron cinco trabajadores del sector por el coronavirus. Las especialidades más afectadas dice la organización son las del área quirúrgica, medicina, emergencias y salud pública. Y aunque hay pocos casos pediátricos, esta especialidad ocupa el segundo lugar. Médicos Unidos no obstante destaca que actualmente hay más concientización del problema y mejor manejo de los casos. La autoprotección y la ayuda humanitaria disminuyen las incidencias. Bien atentos a esta información, pues la semana pasada el diputado José Manuel Olivares afirmó que la cifra total de muertos por el virus es de 1.614, mientras que el último reporte oficial es de 806, 805. Bueno, es parte de la información que se genera a través de los diferentes portales informativos y me permití leer para ustedes parte de lo que reseña el nacional a esta hora. Nos trasladamos ahora al Estado Sucre porque trabajadores de la economía informal de los municipios foráneos de Sucre exigen a las autoridades del Estado que les permitan trabajar durante la semana de flexibilización de cuarentena en Venezuela. Ariana Agreda nos amplía. Gracias a mi compañera Ariana Ivete Díaz por este contacto. Nosotros desde el Estado Sucre podemos informarles que trabajadores de la economía informal de los municipios foráneos del Estado Sucre alertan la situación que viven más de 500 empleados a los que se les restringe elaborar durante las semanas de flexibilización de la cuarentena en Venezuela. Esto se asegura que desde hace siete meses se encuentra paralizado este sector lo que ha impactado económicamente a diferentes familias y municipios que se encuentran alejados a la capital del Estado Sucre. A pesar de haber realizado una solicitud formal a cada uno de los alcaldes de los diferentes municipios para que al menos durante la semana de flexibilización en Venezuela que corresponde casualmente a esta semana que está en curso elaborar y vender al menos insumos alimenticios no se les ha permitido la permisología para poder elaborar durante esta semana. Situación similar que también está sucediendo en la capital del Estado Sucre donde los trabajadores de la economía informal piden ser reubicados en las principales avenidas de la ciudad desde Cumaná para ellos poder tener un mayor impacto para todos los consumidores en general. Estos ingresos que durante siete meses se han visto afectados por la cuarentena nosotros podemos ampliarles hasta este momento y desde la ciudad de Cumaná nosotros regresamos el contacto a la ciudad de Caracas. En Nueva Esparta la semana de flexibilización ha activado al Estado por completo aunque los días de cuarentena el comercio se las ingeniaba para laborar por la urgencia de producir veamos el ambiente desde por la mar con nuestra compañera Ana Carolina Arias Hola Leona Ibez saludos a todos quienes a esta hora están conectados con nuestra señal y siguen nuestra primera emisión de noticias efectivamente a esta hora de la mañana hacemos contacto contigo desde la isla de Margarita en el Estado Nueva Esparta queremos mostrar un poco el ambiente de este día de la ciudad y por eso nos hemos venido al centro de Por la Mar estamos exactamente en la Plaza Bolívar esta zona ha sido siempre la de mayor movilidad puesto que aquí convergen comercios de puerto libre de alimentos de salud y sobre todo una gran cantidad de economía informal así también como todas las líneas de transporte sin embargo también es destacar que en las semanas de cuarentena radical igualmente aquí se mantiene la movilidad porque el comercio ha buscado estrategias para mantenerse activos Santa María Samedia puertas anexas para que la gente pueda comprar o incluso incluir rubros priorizados como de alimentos para poder abrir sus tiendas y mantenerse activos acá en el centro de Por la Mar vemos también algunos funcionarios de cuerpos de seguridad de la policía municipal tratan de dar algunas normas de prevención de la pandemia sobre todo en el uso del tapabocas y también podemos destacar que muchas personas vemos todavía como incumplen esta medida en el estricto orden que debe seguirse como por ejemplo tener el tapabocas exactamente en la boca y no en la barbilla lo cual pues obviamente aumenta el riesgo del contagio acá en el estado en Esparta precisamente en cuanto a la pandemia los casos ya rondan los 3.900 positivos aun cuando también debe destacar que el 90% de los casos que se han dado ya se encuentran en la estadística de recuperación este día también incluso el propio gobierno nacional promueve la actividad en esta zona con una actividad electoral al dar cuenta o al informar a la población sobre estas elecciones que ellos siguen adelante hacia el 6 de diciembre este fue entonces Leona Ibé del reporte que podemos hacer a esta hora de la mañana desde la isla de Margarita mostrando un poco el ambiente de la ciudad cuando estas semanas se han activado al menos 50 sectores de la economía y de la diversidad pues de la producción que hay en la región así que con esto volvemos nuevamente contigo desde Por la Mar a Caracas a los estudios Las cifras de fallecidos en portuguesa a causa del nuevo coronavirus sigue aumentando y se ubica en 41 Nuestra compañera María Ángel Moro Colmenares nos amplía el balance sobre los casos en esta región gracias por el contacto lo establecemos desde el centro de la ciudad de Caribe en el estado portugués específicamente desde el boulevard San Roque en este martes segundo día de la semana de flexibilización de la cuarentena de acuerdo con cifras ofrecidas por el gobernador del estado Rafael Calles la cifra de decesos por COVID-19 ha aumentado en el estado portuguesa en la última semana se registraron siete muertes aumentando así la cifra a 41 fallecidos a causa del nuevo coronavirus de estos siete fallecidos dos se registraron en el municipio Juanares se trata de un hombre de 71 años y una mujer de 64 años en Araure otros dos dos hombres de 48 y de 68 años un deceso se produjo en el municipio Hunda en el sur de esta región llanera un hombre de 91 años en Agua Blanca una mujer de 69 años y en Guanarito también falleció un anciano de 94 años de edad hasta el momento el registro nacional de contagios de COVID-19 ubica a portuguesa con 887 casos y los municipios donde se presentan más contagios son los municipios Páez cuya capital El gobernador del estado llamó a la ciudadanía a cumplir con los protocolos sanitarios aún durante esta semana de cuarentena según el mandatario regional la curva de contagios se ha aplanado pero hay que continuar con las medidas sanitarias cumpliendo para eso se ha dispuesto en el marco del dispositivo Navidad de Segura un despliegue policial para garantizar que se cumplan con todas las medidas parte de la información que nosotros manejamos a esta hora y que por supuesto les llevamos a través de la pantalla de BPI TV les reportó María Ángel Moro Calmenares El segundo comandante del estado mayor de la SODI número 35 falleció luego de presentar síntomas asociados al COVID-19 esta semana también fue reportado el fallecimiento de un médico en el estado huárico a causa de este virus Jorge González con el reporte hola Leona y Bet buenos días establecemos este contacto desde San Juan de los Morros en el estado huárico para noticias BPI TV primera emisión efectivamente el gobernador de este estado José Vásquez a través de las redes sociales confirmó el fallecimiento del segundo comandante del estado mayor de la SODI en huárico número 35 el general de la guardia nacional bolivariana Jesús Enrique López Rosillo así fue identificado este funcionario de la guardia nacional en el estado huárico hecho que ocurrió en la ciudad de Caracas falleció en la capital de nuestro país de acuerdo con fuentes militares aseguraron que el general López llevaba aislado ya varios días con síntomas asociados al COVID-19 acá en San Juan de los Morros sin embargo este fin de semana se complicó y fue trasladado hasta la población hasta la capital de nuestro país en Caracas donde falleció este 2 de noviembre también podemos agregar a este reporte que en lo que va de pandemia ya son 5 los médicos que han fallecido por COVID-19 esto de acuerdo a las cifras que maneja médicos unidos de Venezuela 5 médicos 5 galenos han fallecido por síntomas asociados al COVID-19 en esta zona llanera del país podemos agregar que el más reciente fue Rubén Felipe Pandávila este sería el segundo médico psiquiatra que fallece producto de este virus el pasado martes 8 de septiembre murió el reconocido psiquiatra también en la población de Tucupido Miguel Rafael Balsa Benítez de 69 años este estuvo más de 25 días en el hospital donde lamentablemente murió una semana después también falleció el martes 15 de septiembre el traumatólogo Víctor José Laguna Bastidas este estuvo recluido en una clínica de Valle de la Pascua y murió después de haber ingresado al hospital de acá de San Juan de los Morros el sábado 17 de octubre perdió la vida con síntomas del COVID el dermatólogo Arlef Salas de 56 años quien estuvo recluido en la unidad de cuidados intensivos de acá de San Juan de los Morros y tres días después también murió el pediatra Teófilo Rodríguez esto ocurrió en la capital del estado Huarico también con ellos serían ya cinco los galenos que han fallecido por síntomas asociados a este virus pandémico podemos agregar que de acuerdo a la organización sin fines de lucro Médicos Unidos de Venezuela ya son 57 los médicos que están contagiados con este virus en el estado Huarico hasta ahora son 604 los casos positivos que se mantienen registrados en esta zona del país 55 están activos y hay un total de 11 personas fallecidas nosotros con esta información retornamos con ustedes nuevamente a los estudios en Caracas adelante autoridad única de salud del estado Monagas informó que mil nueve personas se encuentran recuperadas y han retornado a sus hogares resaltando 34 personas contagiadas que se encuentran en estado crítico en diferentes centros de salud hola Leona Ivette gracias por el contacto buenos días para ti y para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora a través de nuestra señal de acuerdo al reporte presentado por las autoridades de la administración de Maduro en el estado Monagas 1188 casos de COVID-19 se han presentado hasta el momento ante esta información la autoridad única en salud en esta región del oriente del país informó que mil nueve personas se encuentran recuperadas mientras que 124 están cumpliendo aislamiento domiciliario y el resto continúa hospitalizado en los diferentes centros de salud cumpliendo el tratamiento indicado por las autoridades sanitarias es importante mencionar que de estas personas 34 se encuentran en una condición grave presentando insuficiencias respiratorias están recluidas en la unidad de cuidados intensivos ante esta situación la autoridad única en salud hizo un llamado a la población para que cumplan con la cuarentena establecida además de utilizar de manera obligatoria el tapabocas y respetar las medidas de distanciamiento social también informó que hasta los momentos han sido aplicadas 34 mil pruebas rápidas de COVID-19 esta es la información que podemos ofrecerle hasta los momentos reportó Mariana González Latuf para Noticias BPI TV primera emisión hemos llegado al final de nuestro recorrido informativo para mí ha sido un placer acompañarles en las informaciones más destacadas les recordamos las redes sociales arroba BPI TV importante pues invitarlos a que se queden conectados a nuestra señal ya va a estar nuestro compañero Manuel Pajardo también dándole todos los detalles con nuestros compañeros periodistas en Estados Unidos Sergio Novelli Jesús Bastidas y Gabriela Peroso todos los detalles sobre estos comicios en Estados Unidos comienza ya nuestra transmisión especial ya en lo que finalice pues primera emisión les recordamos también y saludamos además a todos los que nos han sintonizado a través de Roku Apple TV Amazon Fire y nuestro canal de YouTube les pedimos que se queden conectados feliz almuerzo y será hasta el día de mañana ser venezolanos es reconocer el parecido entre padres e hijos y allí que digamos de tal palo tal astilla ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! Ningún detalle. Disfruta de nuestro contenido de forma gratuita. Estamos en Vivo Siempre. Ser venezolano significa tener siempre una buena actitud pese a las adversidades. Por eso decimos, arma el tiempo, buena cara. ¡Gracias!